sí señor sí señor hola y muy buenas chavales que tal estáis aquí estamos otra vez en una partida más en safenhaus que se me va a la olla vamos a ver cómo empieza esta cosa muere 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 se mete mucho a la misma como empieza la partida señores que feo tío que feo no tenía ahí no tenía ahí no lo tengo no lo tengo ahí estamos ahí estamos vamos 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 papá vamos papá vamos papá los primeros con 20 puntitos vamos 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 alguno más alguno más vamos algo más añade a la lista no mierda no vale 27 de vida con la gail no 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 me ha debido de ver vamos vamos estoy estoy hoy cool si lo cojo si lo cojo no lo cuenta vamos 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 y me lo quitan señores y me lo quitan no 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 por qué que les he hecho yo para que me roguen no me encaece oah 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 mierda jagносero jaguar yo y otro escopetazo oah under у are que me la hago? que me la hago? que haces tu ahi? panoli? que crees tu? quien mas me esta pidiendo guerra? mierda tio quien me esta pidiendo guerra? vale para tu casa? pam 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 para tu casa? vamos vamos quien se quiere ir para casa? quien se quiere ir para la casita? y tu te quieres volver para la casita? vamos vamos miralo, tu quieres ir otra vez para tu casa? vamos vamos vamos, si señor, si señor! 55 puntacos, estamos full, estamos full, cuídate aqui me han cargado pero que haces ahi? chaval? vale me han pillado, me han pillado por la izquierda? vamos a pintar, toma! a tu casa, quien me dispara? quien me dispara? que no se ve? déjate ver! vamos, 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 vamos! me han quitado tio! donde va? donde va? vamos, que tenemos las dos pipas ya! vale, vale, nada! sonada! sonada! vamos! sonada! vamos! es que que le agra puede! pam 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 pam! mierda! aguanto te deje! aguanto te deje! aguanto te deje! ven aqui! ven aqui! ven aqui! ven aqui! ven aqui! wo the fuck! Tengo cuchillo, tengo cuchillo y estoy muy loco, si señor, si señor, oh good job team, lluvia de bala, logro de bloqueado, y bueno chavales como siempre, ya sabéis que es un placer teneros por aquí, y ya sabéis, hasta pronto. Hasta pronto.